hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar estas galletas danesas reinas de mermelada que están riquísimas muy fáciles de preparar y el resultado ya ves de escándalo comenzamos en un bol ponemos 240 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y la batimos una vez la tenemos añadimos 120 gramos de azúcar glas la batimos de nuevo hasta que se integra completamente añadimos un huevo lo integramos y añadimos el segundo ahora ves la tenemos la comprobamos que no quedan grumos y por un colador pasamos 400 gramos de harina una pesca de sal y una cucharadita de levadura no también estamos todo añadimos una cucharada de esencia de vainilla y lo mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva ya tenemos nuestra mezcla perfecta y vamos a utilizar esta manga pastelera con una boquilla p6 de welton y vamos dándoles formas una vez las tenemos mojamos el dedo con un poquito de agua y vamos haciendo un hueco en el medio ponemos un poquito de miel en la bolsita cortamos la punta y lo rellenamos solo con un poquito y es suficiente no hace falta rellenarlo tanto porque si no después saldrá en el horno y ya las tenemos listas y las llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 minutos pasado el tiempo las sacamos y mira qué pinta y qué color y un olor tremendo las ponemos en un plato y así de bonitas queda y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro mira quito roditas por abajo mira 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 es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao ah